Malandro mami Cuando el mundo me decía no podés, no podés No le pases cabida y acá me tenés Ayer anduve a TJ casi menos 10 Hoy cuento platita divirtiéndome Eso es para que el salchique no me creía Vi pasar el tren y corrí para la vía Un carguero lleno, amigos, plata, amor, comida Música, jarana, pilcha, zapa y linda piba Nunca me hice el otro, siempre fue para ese corne La piba, lo loco, el laburante, el trucho, el noble La casaca de la gente humilde, no la pobre Pobres son los giles que se olvidan por un cobre Yo siempre fui de un solo lugar Quizás que en un futuro esté reallá Pero yo estoy seguro, es fijo igual Siempre va a ser pal hood, pal barrio, chao Esto es para siempre del underground El barrio donde duele aguantarte el round El lado donde siempre está rejugado Desde ya del vamos Me dijeron no se puede en el underground Y estoy contando papeles por todos lados Me gancho pa' la tele, internet y la radio Ya nos acomodamos Esto que elegí, bota, me hizo re bien Imagínate, ahora soy bonito, un re bebé Son las cosas que recibo siempre al MD Yo sé bien que no es así, pero eres re lindo Pero escuchame, no vale nada Un amor distinto arreglo todas las semanas Imagíname con esta cara Y todo deportivo en la disco más bacanas Porque soy el que con la canción representó A la estética del barrio con amor El que no necesitó una bolsa, un pistolón Pa' decir yo soy la calle, a mí la calle me enseñó A estar pillo siempre y a morir callado Y que con respeto entras en todos lados No puedo mentir, ni aparentar, ni apaluz Después con qué cara miro a los que amo Esto es para siempre del underground El barrio donde duele aguantarte el round El lado donde siempre está rejugado Desde ya del vamos Me dijeron no se puede en el underground Y estoy contando papeles por todos lados Me la chupa la tele, internet y la radio Ya nos acomodamos Malandro mami Sneed and Larsen Con un channel stream Yo solamente lo interpreto Pero a mí no me interesa ser famoso ni nada A mí me gusta esto Que ustedes no disfruten ni que lo bailen Ni que lo canten Nada más, ¿entendés?